¿Qué tal amigos? Muchas gracias por visitar mi canal y por ver el material que les comparto. Los invito a que se suscriban a mi canal, solo denle clic aquí en la parte inferior del video, al botoncito rojo que aparece como este, le das un clic, activas aquí lo que es esta campanita de esta manera para que estés pendiente pues en tu correo de las notificaciones que YouTube te envíe cuando yo suba un video o una actualización de algún proyecto. También amigo, en cada video te voy a dejar este enlace que dice monedas gratis recomendadas, le das un clic y te va a llevar pues a esta sección de los proyectos que más seguridad nos dan, de que nos van a regalar monedas y que nos van a hacer ganar dinero amigo. Así es de que te invito a que no te lo pierdas después de que veas el material que te estoy mostrando, checa este enlace si eres nuevo o si eres antiguo porque hay videos interesantes ahí. Para este video amigos les traigo esta plataforma que se llama Prandex. Prandex.com es una casa para hacer trading, una plataforma para hacer trading, comprar y vender criptomonedas pues y pues está en su IDRO amigo, está regalando lo que es su criptomoneda. Yo te voy a dejar el enlace amigo que te va a llevar directamente a lo que es el registro en la plataforma, ese es el primer paso, esta es la pantalla, lo único que te pide es el correo electrónico. Ahí está amigo lo que es el correo electrónico, este pues es el código de referencia de la persona con la que te estás registrando que soy yo, este es el código de la persona que me invitó a mí. Tenemos que completar este captaje amigo, hacer este deslizarlo hacia la derecha mira y vamos a darle en registrar. Si te fijas dice que la cuenta ha sido creada y que me han enviado un email para completar el proceso de verificación. Y aquí tenemos el correo amigo, me llevó inmediatamente, es para confirmar la cuenta, vamos a darle aquí mira en confirmar. Ahora me pide que ponga lo que es una contraseña, vamos a asignar, voy a asignar en este momento lo que es mi contraseña. Vamos a confirmar el password y vamos a darle en asignar password, si te fijas dice que el password se ha agregado correctamente y pues ya podemos iniciar sesión amigo, vamos a darle aquí mira en login y vamos a entrar con lo que es nuestro correo y el password que hayamos asignado amigo, vamos a activar este mira que es para comprobar que somos humanos y vamos a darle submit, si te fijas pide un código de verificación para accesar, ese código amigo te llega a lo que es el correo electrónico. Si te fijas mira es el primero que te sale aquí, vamos a copiarlo y vamos a ponerlo y vamos a darle en login. Es una medida de seguridad pues para lo que es tu cuenta, aquí pues hay que llenar los datos amigo, hay que llenar tu información. Aquí lo que es tu usuario de Telegram, para que no se nos olvide mira vamos a darle aquí para unirnos a Telegram. Esto es por si no lo has hecho, yo ya lo hice amigo, ya estoy unido mira, ya a ti te va a salir aquí unirte y te unes no. Y copias lo que es tu usuario en esta parte, que es este y ese es el que tenemos que poner pues aquí en este apartado. Ya la arroba ya la tiene, entonces pones nada más lo que es tu usuario, vamos a darle save, ahí está agregado correctamente. Y a continuación amigo pues hay que hacer lo que es la verificación. Aquí hay que ponerle lo que es el número de tu tarjeta de identificación. En mi caso lo voy a hacer con lo que es mi credencial emitida por el gobierno en mi país que es México. Entonces lo primero que nos pide aquí mira es el número de la tarjeta de identificación. Aquí pues lo que es una foto de la parte frontal, ahí está la mía, una foto de la parte del reverso, ahí está. Y una foto tuya sosteniendo lo que es tu identificación, ahí está amigo, si te fijas tu credencial, la parte frontal, tu credencial en la parte reverso. Y una foto tuya sosteniendo lo que es tu identificación, ahora vamos a darle save. Ya quedó amigo, si te fijas mira dice que los detalles se han agregado correctamente. Y te comento que tardó amigo, tardó algunos minutos, yo creo que fácil tardó algunos casi 10 minutos en mi caso. Entonces no te desesperes si ves que de repente se queda pues como leyendo ahí la plataforma. Al final pues si sale el mensaje, espera hasta que te salga este mensaje. Donde te dice pues de que ya se completó. Nos vamos a darle en ok. Y ahí está, si te fijas ya quedó agregado. Ahora si nos vamos acá amigo, a lo que es wallet, mira en esta parte de aquí de wallet, vamos a activar. Esta es una medida de seguridad de Chrome, yo creo, me está saliendo cada rato. Ahora te decía, mira le damos en wallet y puedes ver de que ya tenemos pues lo que son 500 monedas que se llaman PRAV. Aquí dice que podemos retirar, pero dice también que será disponible hasta que termine Light Drop, amigo. Entonces amigo, mira ahora aquí donde dice referral, en esta parte de aquí, es donde vas a encontrar pues lo que es tu enlace. Estos son mira los 10 mejores que han referido. En la parte de aquí de abajo, puedes ya sea enviar una invitación a una persona con su nombre, pones su correo y se le envías. O compartir lo que es tu enlace, que es este que está aquí en la parte de abajo, que es lo que yo voy a hacer. Te voy a dejar mi enlace aquí en la descripción del video para que te registres y hagas el proceso así como te enseñé a hacerlo amigo. Aquí mira marca lo que es IDROAD, pero es justamente lo que acabamos de hacer pues registrarnos, mira, registrarnos, agregarnos al canal de Telegram y compartir nuestro enlace. Entonces pues ahí está amigo, ahí está lo que es esta plataforma, es un intercambio, una exchange pues que te va a regalar lo que son las 500 monedas por tu registro, por hacer los pasos de tu registro y te va a regalar 500 monedas más por cada referencia que haga pues los mismos pasos que tú. También en el correo mira te envió lo que es el enlace pues que tienes que compartir. Entonces amigo, pues ahí está, ahí te dejo este material, aprovechalo, regístrate, como siempre te digo, comparte. También te dejo mis redes sociales aquí en la descripción del video para que me sigas, para que estés pendiente. Así como la lista de monedas recomendadas, que te recomiendo pues 100% que comiences a ganarlas si es que no las has ganado. Aquí en la descripción del video te estoy dejando un enlace que dice monedas recomendadas, dale click a ese enlace y verifica las páginas que tengo ahí. Sobre todo si eres nuevo amigo, para que comiences a ganarlas. Te deseo todo lo mejor, te deseo todo el éxito, gracias y nos vemos pronto.